Hola, mi nombre es Ángel Acevedo, pastor aquí de Forest City. Estamos en nuestro BBS, en nuestra escuela bíblica de verano acá en Forest City. Hemos tenido más de 100 niños que han estado desde el lunes hasta viernes acá con nosotros y hemos hecho muchas actividades. Ellos se rotan todos los días por diferentes estaciones donde estamos aprendiendo quién es Dios. Dios es nuestro amigo real, nuestro amigo que nos ama, nuestro amigo en quien podemos confiar, nuestro amigo que es la vida y muchas otras cosas. Como pueden ver acá, dice que vamos a profundizar una amistad con Jesús. Hemos estado aquí haciendo una escenografía como si fuera el fondo del mar, en un errecife coral excelente, muy lindo y realmente los niños lo han disfrutado muchísimo. Saludos, aquí quiero dejarles saber que este BBS ha sido fenomenal, ha sido fantástico y quiero extender la invitación para todos esos padres que estén pensando si traer a sus hijos, si vale la pena, si no vale la pena y les digo que la experiencia ha sido increíble. Como papá, mis hijas se han divertido, lo han pasado bien, incluso hasta la más timidita, se ha encantado con los maestros, todas las actividades. Y bueno, quiero que este próximo año que viene, que vengan y participen, no dejen de traer a esos niños. Aquí la van a pasar bien, buena comida, mucha música, distintas actividades donde los niños se mantienen entretenidos constantemente y sobre todo, el amor de Jesús se les está enseñando en todo lo que hacemos. Así que bueno, no se lo pierdan el año que viene. Lo que me ha gustado más del BBS es poder ser ayudante y ayudar con los niños y ayudar con esta hermosa iglesia. Todos los eventos aquí son muy buenos. También les recomiendo venir aquí todos los años y que traigan a sus hijos. Hola, mi nombre es María. Traigo a mis hijos al BBS en la iglesia de Forest City. Les encanta. Mi hija se para espontáneamente temprano porque sabe que viene acá a la iglesia. Cantan, aprenden un poco más acerca del amor de Jesús. Hacen muchas actividades. Todos los días son actividades diferentes, súper dinámico. mis hijos están felices y definitivamente los recomiendo y volvería a traer a mis hijos el próximo año. Así que vengan y disfruten del BBS aquí en la iglesia de Forest City. Hoy, este BBS año fue muy divertido. Hoy, este BBS año fue muy divertido. I was outside helping with the kids and then these last two days I got to help out by myself because I don't have my group leader AJ with me. But this year is so much fun. I love BBS. Looking forward for next year too. Oh, yeah. If your parents are like, you're looking for like a daycare for summer, always bring them to BBS, bro, because BBS is always like the best year for them. They learn more about God and yeah, if you get more spiritual and get deeper, just practice with them. Hola, mi nombre es Joel y estoy aquí con mis amigos. Estoy aquí con Ruben, David y Francesco. Estamos en BBS. Este año ha sido una experiencia buenísima. Por favor, siguen traiendo a sus hijos. Me gusta ayudar a niños. Siempre me ha gustado trabajar con niños, pero me gusta ver que estén felices y que estén aprendiendo de Jesús. Y ver sus caritas sonrientes es muy lindo. Sí, mis hijos participan cada año y siempre les encanta. Les encanta estar con sus amiguitos y disfrutan muchísimo. Me gusta servir de voluntaria aquí en el BBS todos los años porque es una manera de servir a Dios y también de servir como de ejemplo para los niños. Me llamo Sara y me gusta venir al BBS. Me gusta estar con mis amigos, estar con mi maestra y jugar con mis amigos. Hola, hola. Mi nombre es Dayana y yo soy parte del staff del BBS de nuestra iglesia de este año. Este año nos sumergimos en el mar y exploramos una amistad con Dios. Descubrimos que su amor y su cuidado para todos es por siempre. Queremos aprovechar y darles las gracias a todas aquellas personas que hicieron esto posible. Nuestros organizadores que han trabajado incansablemente durante meses. Nuestros decoradores, nuestros voluntarios que han estado acá antes, durante y después a los jóvenes de nuestra iglesia, a nuestros pastores y sobre todo a Dios que este BBS nos enseñó que su amor y su amistad es para todos y es para siempre. También queremos agradecer a los padres por apoyar este programa acá en nuestra iglesia y a nuestros niños que trajeron ese entusiasmo, esa alegría, esa energía que los caracteriza. De verdad que lo pasamos genial. ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!